Muy buenos días, señores y señores, amigos todos. Hoy nos encontramos en Paniculata, Petritas, un nuevo negocio en Arco de la Frontera, en la calle Carlos Aura 72. Hablamos con Nieves Montero. Nieves, buenos días. Buenos días, Manolo. El pasado día de la inauguración no podíamos hablar contigo porque tenía mucho público y entonces hoy hemos venido a conocer un poco este negocio. ¿Cómo van las cosas, Nieves? Pues muy bien, la verdad que yo trabajo con cita previa y de momento hasta diciembre tengo la agenda casi completa. Viene mucha gente de fuera, de la sierra y estoy muy contenta. Bueno, y gente de Arco gracias a ti. Claro que sí, que bueno, poco a poco, es un negocio nuevo. ¿Por qué te meten en este tipo de negocio, Nieves? Pues mire, yo conocí la marca cuando mi hija hizo la Comunión hace un par de años. Fui a Sevilla, que era lo más cerquita, y conocí la marca, entonces empecé a informarme, hablé con la dueña, que vive, ellos son de Pamplona, en Navarra. Y bueno, decidí probar suerte porque desde hace muchos años que me dedico al mundo de la moda y me gustó el negocio, me gustó la idea de negocio. Y en Arco solo tenemos a Paqui Barrozo, que también trabaja Comunión, pero creo que es un estilo muy diferente al nuestro. Y la verdad que estoy contenta, porque estoy trabajando en algo que me gusta. ¿Ya estuviste el otro año, estuviste en otro lugar? Sí, empecé el año pasado en la tienda de María Corrales, le alquilé un espacio en la tienda y probé suerte. Vi que la aceptación era buena, aunque es verdad que mucha gente de Arco no se ha enterado hasta este año. Y bien, pues este año muy independizado y he apostado un poquito más por lo mismo. Veo un local muy bonito, muy preparado, con mucho gusto. ¿Cómo es el local de Petritas aquí en Arco de la Frontera? Es un espacio grande, cómodo, con un probador, que por eso es el tema de la cita previa, porque las niñas cuando vienen a probar se buscan intimidad. Y nada, y todo lo que veis aquí, desde zapatitos, la ropita interior, los vestidos, para los marineros trabajamos para niños, todo el mundo relacionado, todo el mundo de la comunidad. Nieve, ya es tiempo de ir reservando sitios para venir, porque la comunión es en mayo, por ello. Claro, la gente me lo pregunta eso mucho. Pero yo recomiendo que vengan en mayo porque, no sé, es buen momento. Sí, hacerlo con tiempo. Hacerlo con tiempo, porque además a lo mejor en una primera cita no te decides, porque es algo importante, tienes que quizás visitar otras tiendas y la gente llama con mucho tiempo. Yo estoy dando cita desde mayo del año pasado. Sí, que ya está bien. ¿Qué pueden encontrar? ¿Qué traje hay aquí? Pues son trajes de líneas muy sencillas, muy románticos y muy de líneas de comunión, como yo digo. Son trajes muy clásicos y muy sencillos, sencillez y romanticismo. ¿Solo trajes de comunión también para los acompañantes, para las madres o algo? Pues mira, en acompañantes trabajamos niñas, que son tanto acompañantes de comunión como para bodas de la mitad. Y luego estoy creando una línea de madres de comunión que saldrá entre diciembre y enero, con mi otra marca, que es de Skog, que mucha gente sí que la conoce, porque ya llevo años con ella. Y este año no vamos a sacar colección de invierno, pero sacaremos vestidos para madres de comunión. Entre diciembre y enero ya estarán aquí. Sí. ¿Siempre el traje blanco nieves o se cambia de color? Para madres me hago o para líneas. Para líneas. Las líneas van de blanco, blanco roto y algunas buscan un poquito de más color, pero más que beige no. Y luego sí le meten color en las lazadas que llevan en la cintura, que se la pueden poner verde, rosa, beige, celeste, todo tipo de colores. Y luego lo suelen combinar con los zapatitos. Es decir, el color en las lazadas, zapatos y quizás en el tocado. ¿Y de precio y calidad ofrece Petritas aquí en Arcos? Sí. Desde 250 podéis encontrar un vestido hasta 500, que es el más caro. Sí. Que cualquier persona puede ver todo esto y puede pensar, bueno, estos son trajes caros, no son caros. Sí. La gente viene muchas veces con miedo. Y que va para nada. Desde 200 es el más barato hasta 500 es el más caro. Sí. Y los tiempos cambian y entonces hay que coger la cita previa y se atiende a las personas con mucha tranquilidad. Sí. Que muchas veces, Nieve, pueden pasar por la puerta y ver que está cerrado, ¿no? Sí, también. El otro día me decía mi madre, me pregunta mucha gente que si ya es abierto. Y es que si veis la abeja abajo es porque yo trabajo con cita y no suelo estar aquí, sobre todo por las mañanas, porque los niños están en el cole y vienen por la tarde con las madres. Entonces, siempre por cita previa. Sí. Nieve, ahora en la campaña de comunión. Cuando termine la campaña de comunión, ¿qué idea tienes? ¿Qué pensamiento tienes ya? Pues, tengo varias ideas, pero como todavía no lo tengo claro, cuando lo tenga claro, hablaré contigo. Claro que sí. De momento está pensando. De momento estamos centrados en comunión, tanto de niñas, niños, hermanos, hermanas y madres. Y ya luego, pues, tengo varias ideas y a ver qué sale adelante. ¿Viene de familia de negocio, de comercio o algo? No viene, ¿no? Bueno, mi padre ha trabajado muchos años en el casino, no tuvo él. Y luego montó un bar y ya luego se hizo, empezó a trabajar con mi tío en una empresa de pintura. Ajá. Sí, sí. Pero sí, a él le gusta, en hostelería trabaja muchos años. Sí, sí. Es muy grande tu familia, ¿tienes más hermanos, hermanas? Tengo un hermano, mi hermano David y yo, somos dos. Sí, que él no se dedica a negocio, ¿no? Él trabaja en una empresa de arco que es Ánimo y allí trabaja él. Sí, sí. Y tu marido no se dedica a esto, ¿no? Mi marido campo. Y ganadería. Le gusta esto, ¿no? ¿Eh? Que le gusta el campo y la ganadería a él. Sí, a él encanta a lo que se dedica. ¿Está contenta, Nieve? Estoy muy feliz. Y además te gusta... Me gusta mi trabajo. ... escuchar a las personas, a venderlo. Sí, se me pasan las horas volando. Sí, el trato personal, ¿no? Que es muy bonito. Además se despiden, todas me dicen, qué amable. Y yo me... me gusta. Sí, sí. Estoy contenta. Bueno, y si alguna persona quiere contactar con la tienda, puede llamar por teléfono. Está en Instagram, creo que es. Instagram. En la página de Paniculata Petri Tascari, en Instagram. Y nada, por ahí me pueden hablar con mensajes privados. O me pueden mandar un WhatsApp, mi número de teléfono, que lo publico casi a diario. O bien llamarme. Ajá. Lo que sea más común. Hablamos de Petritas, pero de Paniculata no hemos hablado mucho, ¿no? Claro, Paniculata es una planta que mucha gente conocerá. Exacto. Que es la planta típica de las bodas, de las comuniones. Entonces, como Petritas es la barca, yo tenía que tener un nombre como empresa. Pues me gustó Paniculata. Te gustó ese nombre, ¿verdad? Y el tema de las bodas, de momento no, ¿verdad? Pues... Porque no hay tampoco... Es que no hay competencia en algo. Sí. Yo creo que lo más cerca es Puerto Serrano, Jerez. Y es una de las cosas que me rondan por la cabeza. Una asignatura pendiente que estás pensando, ¿verdad? Me encantaría. Sí. Bueno, pues Nive, no sé si te quedan más cosas que quieras hablar. Si no, pues terminamos aquí y en otra ocasión, ya cuando vaya a cambiar negocio, cuando quieras, ya por lo menos esta ha sido la primera entrevista que ya te has soltado un poquito, ¿no? Yo lo que quiero dejar muy claro es que trabajamos con cita previa. Exacto. No porque vean que esto está cerrado, no significa que no está abierto. Solo me tiene que llamar y contactar conmigo y yo la atiendo personalmente con su cita. Claro. Que hay modelos en la tienda, pero también te trae un catálogo o no. Pero es que todos los que están en el catálogo están en tienda. Entiendan. Yo trabajo desde la talla 8 hasta la 12. 8, 10, 12 van de 2 en 2. Y la 14 y la 16 también la tienen petrita, pero son tallas especiales que se piden aparte. Sí. Y habrá muchos trajes donde puedas elegir para la niña o niño, ¿no? Sí. Hay muchos. Sobre todo niños. Niño es solo trabajo marinero. Que los que vayan buscando trajecitos de corbata y chaqueta, pues no es suficiente. ¿Cómo evolucionan los trajes de comunión? ¿Han cambiado mucho de antes a ahora? Sobre todo la pomposidad, la comodidad. Antes eran trajes, yo recuerdo cuando en mi comunión que los cancanes llevaban como unos aros que te sentaba la iglesia y se levantaba el vestido. Y todo el mundo buscaba estas mangas de farol exageradas, mucho vuelo, sí, sí, emperatriz. Y ahora es comodidad para las niñas y que pueden echar con el traje de comunión toda la fiesta que el traje no les va a sonar. Son trajes que pesan muy poco, tejidos muy fresquitos, el algodón, el dino, el plumetis. Son trajes fáciles de llevar. Y es un día que se recuerda. Las niñas recuerdan mucho su primera comunión. No es como la boda que se pueden casar las personas dos veces. Pero la comunión es solamente una vez la vida. Y además pasarán los años y les seguirán gustando los trajes porque son tan clásicos que no es una moda que tú digas ¡Ay, qué traje me compré! ¿En qué estaba pensando? Sí. Bueno, pues una invitación a todas las personas que vean esta entrevista que por lo menos que pasen por aquí por Petritas, que hablen contigo, que reserven la cita y que vean el traje como le queda a su hija o a su hijo. Y nada, que vengan a la cita sin problemas, sin compromiso, que yo las atenderé. Y luego ellos tienen la decisión. Que no porque vengan con sus citas están obligados a... Sí, a comprar, claro. Mucha gente dice, ay, es que si luego no me gusta, bueno, pues si no te gusta, pues vamos a seguir buscando. Muy bien, Nieves, enhorabuena, felicidades. Muchas gracias. Que tengas mucha suerte y aquí tiene un amigo para lo que te haga falta. Gracias, Manuel. Gracias.